¡Suscríbete al canal! Y ya ves lo que te viene como 8 sobres normales y una car héroe 2020 Regalo excepcional, la car más valiosa de la historia de Adelaide Aquí veis que sale Messi y Sergio Ramos Pues ahora no me voy a enrollar, vamos a abrir que no me cabe en la cámara Con esta car, a ver si se puede abrir ahora Ahí está la carta Que viene pegadísimo Aquí veis esta pedazo de carta Que tiene 102 de defensa y 102 de ataque 306 en total Aquí veis, quédate en casa con Panini Eso fue el coronavirus COVID-19, esta carta Vamos a sacar los otros sobres ¡Vale! 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 Aquí ya veis Voy a poner un poco la cámara Para que se vea mejor Ya está Aquí ya veis Ocho sobres Así que nada, no voy a arrollar Vamos a empezar de Con de Dani Parejo La botada Navi Soria De Getafe Navi López De Español Tenemos a Suso Top Nuevo fichaje Y Raúl Caneo Nuevo fichaje Las especiales Braise Mendes Diamante Por tu nuevo ídolo Que bien Un nuevo ídolo Está muy bien Vamos a abrir Con los de N Hazar Que es de Hazar En de Hazar Ahí está Tenemos a Munein Nuevo Supercrack Que bien Tenemos a Aigo Alaste Bruce Enterador Macua Sesión Autorización Andán Andán Dialético de Madrid Junio de Foucault Barcelona Radoja De Levante Vamos con este sobre Tenemos a Raúl García Ruiz Rioja Deputado A la vez Robea Alcatlash Tenemos a Rodrigo Autorización Tenemos al Rubi Bruce Enterador Munein Otra vez No Supercrack Que ya lo tengo Pero bueno Vamos con este sobre Tenemos a La guardia De Alavés Juñay López Tenemos a Estupiñal Nuevo Diamante Tenemos a Aguizan Plan A Manor Aguizan Manor Aguizan Fere Valverde Actualización Vamos con este sobre De Hazard De Hazard Vamos a Vaca Del Villareal Roligo Roligo Del Valencia Tenemos a Melero Autorización Vallejo Nuevo Fichaje Tengo Expresiones Como Tengo Más Dimeo